Llegó la ayuda de la agrupación Don Hito, vamos con alguna imagen que tenemos de esto el pasado viernes. Un grupo de organizaciones en red se hizo presente en la ciudad de Pergamino por segunda vez llevando un camión de donaciones. El transporte propiedad del señor Gustavo Pachelo partió de Junín alrededor de las 13.30. Es este el segundo viaje que hicimos, el primero fue el pasado miércoles con una camioneta que fue puesta a disposición por la diputada Valeria Arata. Luego volvimos el viernes con un camión completamente cargado con agua, lavandina, colchones, mercadería, ropa. Realmente fue una campaña corta pero muy productiva. Agradecen al Club Sarmiento, Colonia Los Miuras, Rotary Club Junín, Sur y Pensar Junín que acercaron sus donaciones para que sean llevadas por ellos. Y vamos con otra imagen que tiene que ver con la Fundación Ciudad Abierta que también estuvo aportando lo suyo allí en Pergamino. Esta fundación que es presidida por el ex intendente Mario Meoni envió a la vecina localidad de Pergamino cientos de litros de agua mineral y de cloro de acuerdo a los pedidos que habían realizado en dicha ciudad. Cabe recordar que la lluvia caída en los últimos días del año provocó una gran inundación que dejó cientos de evacuados y centenas de casas con problemas. Paola Rizzo, una de las referentes del área social de la fundación, explicó que debido a la urgencia nos contactamos con la concejal del Frente Renovador Marita Conti para preguntarle qué necesidades tenían y desde la propia fundación compramos agua y cloro para enviarles.